Hola que tal amigos, bienvenidos a este canal, esto es EG Tech Plus y en esta ocasión les traigo un video hablando acerca de un iPhone que yo no recomiendo de unos iPhones que yo la verdad es que no los recomiendo en este año y no es los que se esperarían que les digo como por ejemplo si es un iPhone 8 Plus o uno más viejo que esos, pues eso obviamente ya es muy obvio que no los recomiendo sino que en esta ocasión les traigo algo un poco diferente porque son iPhones que no son viejos ni tampoco son para nada malos, pero que en cuanto a relación calidad-precio no me parecen una buena opción, así que si tú quieres saber cuáles iPhones son y por qué y mis razones, te recomiendo que te quedes en este video porque vamos a empezar ya mismo con esto Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube es completamente gratis y me ayudarías un montón y si te gustan los videos de tecnología te iría bastante bien así que no siendo más, continuemos con el video así que bueno, uno de los iPhones de los cuales estaré hablando en este video que yo personalmente no recomiendo es de la serie de los iPhone 12 Pro a ver, el iPhone 12 Pro Max sí que me parece muy bueno pero en esta ocasión estoy hablando casi que específicamente del iPhone 12 Pro el 12 Pro a secas ¿Por qué me parece que este iPhone no tiene mucho sentido en pleno 2022? a ver, antes de que me caigan puros haters aquí de que ay, ¿cómo que no? si es casi que de los últimos que es bueno a ver, tal y como aclaré en el principio del video los celulares que estaré mencionando en este video que son más o menos dos iPhones en específico son, no es porque sean malos porque no son para nada malos de hecho este iPhone 12 Pro es buenísimo pero a mí me parece que en cuanto a relación calidad-precio no merece la pena y ya les digo las razones de por qué a ver, de por sí cuando recién salió este iPhone 12 Pro a mí en lo personal no me gustó mucho a ver, el diseño estaba hermoso es increíblemente premium y esas bordes planos le dan un toque bastante profesional y la verdad es que el diseño me encanta es muy bueno, tiene una muy buena pantalla tiene unas cámaras buenísimas pero el problema es que el número uno es muy parecido al iPhone 12 normal y es por algunas razones considerablemente más caro así que las diferencias entre el iPhone 12 estándar y el iPhone 12 Pro son increíblemente pocas tanto que cuando recién salió este iPhone 12 Pro sí que lo más recomendable era irse o por el iPhone 12 normal o directamente irse al Pro Max y es que en esta serie del iPhone 12 y 12 Pro por alguna extraña razón pues sí que le dieron un poquito de diferencias respecto al Pro Max ya que más allá del tamaño de pantalla y de la batería también tenía la diferencia de que la cámara principal era un poquito mejor en el iPhone 12 Pro Max mientras que el iPhone 12 pues tenía el mismo sensor del iPhone 12 estándar así que eso es algo que debes de tener en cuenta y lo otro es que por ejemplo el iPhone 13 me parece en mi opinión una mejor opción que el iPhone 12 Pro a ver, si lo comparamos el iPhone 13 normal con el iPhone 12 Pro Max ahí sí puede ser debatible dependiendo sobre todo de si te gustan tamaños grandes o compactos pero yo en lo personal entre el iPhone 12 Pro y el iPhone 13 yo sí que me quedo con el iPhone 13 normal por varias razones principalmente por el procesador aunque pues eso es casi que lo de menos ya que entre el A14 y el A15 pues no hay mucha diferencia y además el iPhone 12 Pro tiene la ventaja de tener 6 GB de memoria RAM versus el iPhone 13 que tiene apenas 4 GB de memoria RAM que por cierto es más que suficiente pero sí que tiene una ventaja por ejemplo en las cámaras que tiene el modo cine tiene también una mejor fotos nocturnas o sea mejores fotos nocturnas también tenemos ligeramente mejor HDR y mejor calidad de fotos como tal aunque pues la diferencia claramente no es mucha o sea la diferencia es poca pero aún así sí que hay un poquito de diferencia a favor del iPhone 13 en cuanto a lo que es la cámara y sobre todo en la batería que en esa sí que el iPhone 13 da aproximadamente unas 2 horas más de pantalla lo cual es bastante bien así que por eso es que yo prefiero en lo personal y considero que es una mejor opción el iPhone 13 estándar que el iPhone 12 Pro entonces si el iPhone 12 Pro es un teléfono que la verdad es que no es para nada malo y de hecho si lo encuentras a un precio razonable pues podría llegar a ser recomendable pero tienes que evaluar otras opciones como lo son el iPhone 13 normal que es un telefonazo y es más nuevo probablemente tendrá un añito más de actualizaciones aunque pues eso no es tanto lo esencial sino que también tendrá una mejor batería un poco mejor cámara que no tendrá el telefoto sí pero sí que tendrá lo que es la principal un poco mejor fotografía y también tendrás el modo cine y un procesador más nuevo así que y sobre todo lo que les digo de la batería que a mí como tal el iPhone 13 por facilidad de encontrar y por ser más nuevo y por tener un poquito mejores características en ciertas cosas me parece una mejor opción que el iPhone 12 Pro y lo otro es el iPhone 11 Pro que si no te importa el 5G la verdad es que el iPhone 11 Pro es una opción espectacular ya que en eso tienes prácticamente todos o sea prácticamente todo lo que tienes el iPhone 12 Pro más allá de las 6 cibas de memoria RAM el sensor líder un poquito mejores cámaras y etc de resto el iPhone 11 Pro no se queda para nada atrás y lo puedes llegar a encontrar a un precio considerablemente más bajo pero lo que digo siempre y cuando no te importe el 5G porque si necesitas el 5G pues ahí sí necesitas un iPhone 12 o superior pero el iPhone 11 Pro me parece una gran alternativa al iPhone 12 Pro y incluso si te gustan los teléfonos así un poquito más compactos es una genial opción tienes también la misma calidad de construcción como tal a mí me parece una gran alternativa y por si no te importa no tener telephoto ni tener ese sensor ni te importan esas 2 GB extra de memoria RAM que la verdad es que creo que no se nota prácticamente nada el iPhone 12 estándar es una mejor opción ya que es básicamente el mismo teléfono mismo hardware y absolutamente todo y misma calidad de fotos gran angular y principal y es un móvil más barato y más fácil de encontrar así que tal y como te digo el iPhone 12 Pro no es para nada un mal teléfono es un teléfono buenísimo que sigue siendo buenísimo y si lo tienes a día de hoy no hay necesidad de cambiarlo pero si planteas comprártelo en estos momentos yo en lo personal no te lo recomiendo ya que considero que dentro de la misma Apple hay mejores opciones y el otro iPhone que no recomiendo es el iPhone 14 esto ya lo expliqué en otro video que las razones de por qué no recomiendo este iPhone 14 y la razón es básicamente que el iPhone 14 o sea entre el iPhone 14 y el iPhone 13 no hay mucha diferencia digamos si tú te compras un iPhone 13 y te compras un iPhone 14 no hay mucha diferencia entre esos dos y sí que es más caros principalmente si vives en Latinoamérica o en Europa que el iPhone 14 subió de precio así que realmente no merece la pena el iPhone 14 si tú buscas esa versión normal pues mejor cómprate el 13 o sea básicamente si no te alcanza para el iPhone 14 Pro yo te recomiendo mucho más comprar el 13 y te darías un buen dinero y no sacrificarías la verdad o sea básicamente estarías teniendo el mismo teléfono y en el caso del iPhone 14 Plus pues si definitivamente quieres un teléfono de esos sin gastarte lo que cuesta el Pro Max y no logras encontrar por ningún lado un iPhone 13 Pro Max que esté más barato y tal pues en ese caso sí que es un teléfono bastante válido es un teléfono con pantalla grande y con una batería de locos pero yo sí te recomiendo que si te planteas el iPhone 14 Plus antes de comprarte ese en específico yo te recomiendo más encontrar buscar primero el iPhone 13 Pro Max que la verdad es que tiene más beneficios irte por el iPhone 13 Pro Max que por el iPhone 14 Plus así que evalúa muy bien esos ya si no encuentras el iPhone 13 Pro Max pues ahí sí cómprate el iPhone 14 Plus pero el que sí no recomiendo para nada para nada es el iPhone 14 Standard que es un teléfono que me parece que o sea de por sí Apple últimamente principalmente impulsaba como pequeños cambios año tras año pero es que este año sinceramente en las versiones normales se pasaron o sea en esta ocasión sí literalmente es un teléfono que es un iPhone 13 pero más caro y en esta ocasión sí que es así el iPhone 14 es una total vergüenza por supuesto que no es un mal teléfono es un teléfono que si te lo compras te va a gustar 100% pero es un teléfono que no vale la pena porque tiene una muy mala relación calidad-precio y es un teléfono ya demasiado demasiado continuista así que si no te alcanza para el iPhone 14 Pro o el iPhone 14 Pro Max pues si tú buscas la versión Max intenta encontrar el iPhone 13 Pro Max pero si no lo encuentras ahí sí compra el 14 Plus que es un teléfono bastante válido pero en el caso del iPhone 14 si no te alcanza para el Pro vete ya sea al 13 Pro o mejor aún el iPhone 13 normal en el cual te ahorrarías una buena cantidad de dinero y bueno gente esto fue todo por hoy no olviden suscribirse dejar su like dejar su opinión en los comentarios nos vemos en el próximo video